Un total de 210 ciudadanos prestarán su servicio como jurados durante la votación de revocatoria del mandato del alcalde del municipio de Achien, Bolívar, Walter Salvador Villacov Hernández, del Partido Social de Unidad Nacional, a realizarse el domingo 25 de agosto. Una vez realizado el sorteo de jurados de votación se procede a su notificación que tiene tres formas de que sea que la persona pueda consultar, lo puede hacer en la página web de la Registraduría Nacional, también la ley dice que se publicará en la Registraduría el listado de las personas elegidas como jurados de votación y también además de se manda a la empresa que mandó el listado de jurados de votación. Entre los días lunes 12 y viernes 16 de agosto se adelantarán las capacitaciones a los jurados de votación designados para estos comicios, las cuales son de carácter obligatorio. Para que la revocatoria de mandato prospere se requiere que al menos sufraguen 5.344 ciudadanos y que la mitad más uno vote por el sí.